Let's go Ay, ya estoy bien suerido Ya regresó el lunes haul, ¿verdad? Quiero aprovecharlo hasta la última gota Antes de que lo nerfeen a la chingada Mi equipo son los que no quería Gracias, Don G Mira, ya me la peleé porque no tengo armas de largo alcance Pero vamos a ver si funciona esa granada ¡Uy, chingados! ¡Oh, muy buena! ¡Gracias, papu! ¡Gracias! Gracias infinitas, en serio ¡Muy bien! ¡Oh, tenía yo! ¡Oh, mira! ¡Lo revivieron! ¡Excelente, dudes! ¡Excelente! ¡Vamos por ese cabrón! ¡Muy bien, dudes! Ay, son los mejores Yo me estoy empendejando muchísimo Necesito cuidarme mucho de esas armas Que te matan de un madrazo Con todo, teammates ¡Ay, güey! Hasta cambió mi bomb Mira, voy a ir con mi teammate El maciosario, ¿verdad? Para ver si van a venir por acá Y no Se fueron de aquel lado ¡Excelente, Barrister Bugs! Sí, están allá con Chief Nicol ¡Escóndete, dudes! ¡Excelente, dudes! ¡Excelente! Yo voy a venir para acá Porque me van a disparar a mí Cuando salga él Mira, lo bueno es que sabemos Que están aquí ¡Ah, muy bien! Ya escribí el Jotun ¡Excelente, dudes! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien! ¡Muy bien, maciosare! ¡Te amo, cabrón! Ok, ok Eso es todo, dudes Con todo ¡Eh, vamos, Barrister Bugs! Sí, están de este lado Y voy a disparar Para que se den cuenta ¡Oh! Eh, ¿what? ¡Ay, cuidado, dudes! Está atrás y te está viendo ¡Madre mía! ¡No, hombre! ¡Nos confiamos, dudes! ¡Nos confiamos! ¡Venga! ¡No! ¡Están allá afuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Todos rápido! Porque ya está Chivnico solo ¡No manches! ¡Chinga! Si la van a poner Bueno, a ver Necesitamos acabar con ellos rápido ¡Dudes! ¡Vengan, Plicks! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chinga! Si la activaron Bueno, a ver ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Necesito ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Teammates! ¡Por favor, matenlos! ¡Por favor, dudes! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Qué onda! ¿Por qué me quitaron? ¡Eh! ¡No manches! ¿Por qué me quitaron eso? Yo no lo solté ¿Qué onda? Ya, vamos a este hoy también ¡Chingas! Y ellos ya tienen super Ellos tienen dos supers Mira, creo que van a venir por allá Es que estas dos zonas Ni siquiera las hemos aprovechado Yo principalmente Mira, yo sé que están allá Y yo sé que ya vienen Y uno tiene super ¡Por favor! ¡Ándele, güey! ¡Bien, dudes! ¡Excelente! Mira, es que no había aprovechado Las zonas diferentes ¡Chinga, su madre! Es que este güey tiene Sentinela Yo ya me gasté mi Granada Supresora ¡No manches! Bueno, mira Activaron tres Tres supers ¡Ja, ja, ja! Y nosotros ya casi tenemos el nuestro ¡Excelente, dudes! ¡Excelente! ¡What! ¿Lo revivieron a todos? Mira, aquí creo que puedo usar mi super ¡Vamos! ¡Oh, jo, jo! ¡Bien! ¡Es mío, paps! ¡Oh, rayos! ¡Oh, dudes! ¡Está súper tocado! ¡Venga! ¡Ey! ¿Dónde están, cabrones? ¡Cabrones! ¡Ay, güey! Ya me iba a cagar todo ¡Ay! Les digo que se tarda mucho Mira, así me dieron un poco de super Está bien Mira, y nosotros tenemos supers Es que ellos Se la bañaron En activar todos los supers Ya, y ya me escondo ¿Sabes qué? Necesito esconderme mucho Muy antes Porque están cabrones Estos vatos Mira, muy bien Este teammate activó su super Y alguien va a salir por aquí Muy bien Excelente, dudes Excelente Ya estamos mejorando Mira, muy bien, dudes Muy bien, mira Yo creo que van a seguir Por allá afuera Excelente, dudes Mira, ya Ya nos coordinamos Y ya van a mamar Estos vatos Creo, ¿verdad? ¡No, no, 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 no ¡Chinga tu madre! Oye ¡Ay, güey! Al estar escondido Le funcionó tan bien Ese cabrón ¡Oh, gracias! Te amo, güey Te amo Yo me encargo De que no los maten Déjalo, déjalo ¡Cállese, güey! ¡Muy bien, teammates! Mira, yo casi tengo el mío Y tenemos la ventaja De que podemos ir por acá Cuidado, dudes De hecho, creo que podemos Puchar por acá Mira, y mi teammate Ya usó su super Así que vamos por acá Para acorralarlos Muy bien, dudes ¡Oh, rayos! Pensé que sí me iba a poder quitar Pero solo es ese güey ¡Venga, cabrón! No le hizo nada a mi teammate ¡Es tuyo, papu! Ya saltó Muy bien, dudes Gracias, teammates ¡Oh, excelente! Es que, ¿saben qué, dudes? ¿Por qué me importaba tanto esto? Porque tenemos racha De siete victorias Siete No he perdido Desde hace dos episodios, dudes Y no inventé ¡Miren! O sea ¡Ay, güey! Ya estamos tan cerca De afamado No puede ser Con todo, teammates Venga No quiero ver el lobby Porque si es un equipo de cuatro Me voy a asustar Y me voy a ir Entonces hay que jugar Somos dos titanes Contra dos hunters En los dos equipos Muy bien balanceado Bungie Por si acuerdas Mira, estamos juntos ¡Changos, monos! Me iba a quitar Necesitamos ir por heavy rápido El enemigo no la tome Porque si no Mamamos ¡Ah, excelente, dudes! Mira, yo voy a agarrar heavy, de hecho Muy bien No me digas qué hacer, yet Muy bien Mira, con eso Con eso estuvo muy, muy bien Ahora vamos a esperar A que hagan todos Spawn a día ¿Verdad? Mira, van a estar haciendo Spawn por acá Los que acabo de matar Hola, pros Ah, no le di a nadie What? ¿En serio no le di a nadie? No manches Changos, monos Changos, monos Eh, ya está atrás No manches Muy bien Muy bien No mames No, dime No manches No manches En serio no le di Estuvo nada de morir No manches Oh, pensé que esa mancha fea Era un guardián Muy bien Seguimos perdiendo Eso es malo Pero no No estamos muy lejos No estamos muy lejos Y de hecho está parejo esto Muy bien, dude Está muy parejo esto Mira Y voy a tener mucho amo Voy a tratar de usar más mi amo Y voy a tratar de usar más a mis teammates Muy bien A ver, vamos por acá, dudes Juntitos Bien Mira, ya vamos ganando Vamos No way Ah, yo pensé que iba a poder cargar mi Mi cosa esta Ah, teammate No manches No manches Aquel sujeto Hijo de tu madre Bueno Dude, muy bien Muy bien, dudes Mira, ya vamos ganando Cuidado Cuidado ya Bien Excelente, cabrones Es tuyo, güey Eso, eso, eso ¡Eso! Muy bien Nos estamos recuperando Hasta eso Qué bueno Ay, güey Mira, así le di a alguien Qué bueno Muy bien, dudes Oh, rayos Ay, güey Este vato Muy bien Mira, yo tengo mi super yo de nuevo Y de hecho tengo un chinga Dale Mira, aquí Vámonos Dispárale, güey Dispárale Pues sí Por aquí Bien, dudes Oh, tengo mucho ammo Qué onda Mira, muy bien Y sí tengo Muy buena parte de mi super Ay, este smoke Fue un muy buen smoke Muy bien, dudes Oh, buena Teammate Muy bien Muy bien, dudes Mira, ya podemos agarrar heavy No tengo ammo Granaduki Oh, rayos No le di Lo suficiente Oh, ese güey No, no mames Oh, mira Me salvé Bueno, no del todo, ¿verdad? Aquí va a venir Este güey Y tenemos Creo que la moral Más arriba Y yo casi tengo Un peso, perdón ¿No? Changos Muy bien Mira, creo que Alguien va a venir aquí Ay, güey Casi Ahora Alguien va a venir aquí Changos Bueno, solo quería taggearlo Muy bien Cabrón Mira, creo que van a salir De aquel lado Entonces voy a proteger A mi teammate Que va a usar su super Bueno, es más Voy a usar heavy Para matar A los dos supers Que salgan aquí Mira Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mira Oh Oh, aquí está No, maba Changos Monos Muy bien Este güey Muy bien Hijo de tu madre Salvage Muy bien Dudes Ah, lo manches Ay, no No puede ser Miren Es super fácil Ir a competitivo Solo En serio Es muy Muy sencillo Ay, no Hombre Muchas gracias Dudes Por acompañarme En este gran suceso Este acontecimiento Que no se va a repetir Ninguna otra temporada Demonios No, no es cierto Igual en la otra temporada También se hace Pero no sé Y Dudes Espero que les haya gustado El video Ay, qué hermoso se ve Eso de verdad Miren Ya llegué a un cuarto De Payball Dudes Los amo Muchas gracias Por seguir Toda esta serie Este El martes vamos a ir Por la reclusa Dudes Vamos a ir en vivo Así que espero Los adiós Cuídense mucho Bye Tane Tane No Cuídense Muza Tane He he he.